Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta del Sótano, bienvenidos a un nuevo episodio de Últimas Adquisiciones y es que este episodio se ha demorado muchísimo, se ha demorado dos meses y es normal, acostumbrados porque a partir de ahora probablemente sea así temas lógicos, obviamente. Y bueno, pues os traigo además un episodio bastante escueto en cuanto a juegos, porque hoy tenemos cinco juegos y bastante facilillos, excepto uno de ellos que probablemente sea el rompeplenos para muchos de vosotros, para el que no conozca esta sección o porque sea nuevo en el canal o lo que sea, lo resumo muy rápidamente. Básicamente en esta sección lo que hago es enseñaros los últimos juegos que he adquirido, ya sea de una manera o de otra, y os doy pistas para que vosotros adivinéis qué juegos son, de qué juegos se trata, y bueno, pues si adivináis todos, pues hacéis un pleno, comentáis ahí en los comentarios cuántos habéis adivinado, si habéis adivinado este juego, si este lo habéis fallado, si tal, cada uno como quiera, simplemente para hacerlo un poco más entretenido para todos. Y bueno, pues como digo, un episodio bastante escueto porque en juegos solo hay cinco, como digo, acostumbrados a esto, a partir de ahora, que sea una sección, pues que sea cada dos meses, cada tres, cuando pueda ser, ¿vale? Y además de eso, pues deciros que en este episodio, además, os traigo pues también otro par de cosillas que no son videojuegos, pero que son interesantes y están relacionadas con el mundo de los videojuegos, por supuesto, son cosillas interesantes que la mayoría de allá, pues como digo, pues han sido regalos de Navidad, cosas similares, ¿vale? Entonces, hay cosillas muy interesantes, hay cosas, hay una cosa muy interesante que me gustaría enseñaros, pero os lo voy a dejar para el final del vídeo, pero voy a empezar con los juegos, voy a empezar con los juegos y voy a empezar con uno muy, muy sencillo, ¿vale? Con uno muy, muy sencillo. Se trata de un videojuego de... os digo el sistema, os digo el sistema, 32X, Megadrive 32X, pero vais a decir, ostras, eso es difícil porque el catálogo de 32X lo desconozco mucho, este juego lo conoces seguro, ¿vale? Se trata de una versión de un título súper importante en la historia de los videojuegos que salió pues para bastantes sistemas, originalmente, bueno, PC, también lo tuvimos en Super Nintendo, que utilizaba el chip FX, ¿vale? Y se trata de uno de los juegos más importantes de la historia de los videojuegos porque fue pionero, ¿vale? Fue pionero en cuanto a los FPS se refiere, en cuanto a los First Person Shooters, uno de los pioneros en la historia de los videojuegos, os voy a decir que además, pues uno de los juegos más violentos que existen, uno de los juegos más violentos, sangrientos, viscerales que existen, que además este año está por salir una nueva entrega de esta serie, ¿no? De esta saga de videojuegos tan maravillosa creada por ID Software. ¿Hace falta que os diga algo más? Pues esta versión de 32X de este juego de ID Software, importantísimo en la historia de los videojuegos, por ser pionero, por ser un referente, muy, muy violento, muy, muy visceral además. Y como digo, este año está por salir una nueva entrega. Facilísimo, ¿vale? Esto es facilísimo. Se trata de Doom, como digo, en su versión de 32X. Y esto que tengo aquí fue un regalo de mi mejor amigo que se fue hace poquito, ha estado en Estados Unidos, ha estado aquí de viaje y tal. Y me ha traído esto y otra cosilla que os voy a dejar para el final, que como digo, no es un videojuego, pero también es muy interesante estar relacionada con este mundillo. Ya veréis por qué, ya veréis por qué, lo dejo para el final. Pero bueno, como digo, Doom, de la versión de 32X, que es una versión bastante, bastante competente, sorprende la gran versión que hicieron, pero bueno, no deja de ser una versión de 32X, que era, bueno, intentos ya desesperados por alargar la vida, aparte del Sega CD, del Mega CD, como lo queráis llamar, dependiendo de la región. Pues aparte de eso, pues como digo, intentaré alargar la vida de la Mega Drive, del sistema de 16 bits de Sega. Y lo cierto es que, bueno, pues quizás sea una versión un poco menos conocida de todas las que hay de Doom, pero desde luego hicieron muy, muy buen trabajo. Me hicieron muy, muy buen trabajo. Es una versión muy fluida y que la verdad sorprendía que Mega Drive pudiese mover aquello con tanta fluidez. Pero bueno, estamos hablando de 32X, no de Mega Drive como tal. Pero bueno, pues ahí está, ¿no? En fin, ¿qué deciros? Vamos con este. Vamos con este de aquí. Vamos con este, que este yo creo que va a ser bastante sencillo. No es el juego más conocido del mundo, pero como acaba de salir, como acaba de salir, pues muy probablemente muchos lo tengáis ahora mismo en la cabeza, lo tengáis archivado todavía, hasta que lo olvidéis, lamentablemente. Pero bueno, se trata de un juego para Nintendo Switch, que es un port de Wii U. Es decir, es un juego que originalmente salió en Wii U, que acaba de salir en Nintendo Switch hace una semana prácticamente. Y se trata de un juego de rol, vamos a decirlo, desarrollado por Atlus. Yo creo que ya está. O sea, que en realidad no hace falta que os diga nada más. Súper sencillo de adivinar, ¿vale? Japonesada total, por supuesto. Ya, ¿no? O sea, Atlus, Wii U, para Switch, rol... Ya está. Se trata de Tokyo Mirage Sessions, ¿vale? De Tokyo Mirage Sessions, que además lo tuvimos aquí hace poquito en el canal. Tuvimos un gameplay que no eran impresiones como tal, porque yo en su día ya me lo jugué en Wii U. Y qué decir de Tokyo Mirage Sessions, que no haya dicho ya en ese gameplay, que no haya dicho ya en otros vídeos, cuando lo he comentado. Me parece uno de los imprescindibles del catálogo de Wii U, y a día de hoy me parece uno de los imprescindibles del catálogo de Nintendo Switch. Me parece un título muy tremendo, muchísimos aspectos, con una gran historia, personajes con mucho desarrollo. Un sistema de combate que empieza muy sencillo, pero que no para de evolucionar hasta prácticamente el final del juego. Es un sistema que sigue añadiendo mecánica, es un sistema que sigue añadiendo cosas interesantes. Una vista a lo que es todo el Akihabara de Japón, que es tremendísima. Una banda sonora increíble, un estilo artístico bestial, pero bestial. Un juego que bebe mucho, básicamente es un juego de la saga Persona, para que os hagáis la idea en sus mecánicas, en su desarrollo, en su tal. Es muy parecido a un juego de la saga Persona, y la verdad es que me parece un título imprescindible, pero imprescindible, de verdad os lo digo. Y me da bastante lástima que no se le prestase en su día la atención que considero que se merecía, y que a día de hoy tampoco se la esté prestando. No he visto a nadie, de verdad os lo digo, a nadie subir contenido de este juego. He visto a alguno, pero youtubers, quiero decir de aquí de España, a nadie he visto subir contenido de este juego. Y ya no solo eso, sino leer por ahí noticias como que las ventas de la primera semana de este juego en Japón han sido incluso menores de lo que fueron en su día con la versión original de Wii U. O sea, un batacazo terrible, ¿no? Y me da mucha lástima, porque de verdad es un juegazo, pero con todas las letras. Me parece uno de los grandes juegos de rol de esta generación, o de la pasada, como lo queráis llamar, como queráis verlo, teniendo en cuenta que es para Wii U. Pero bueno, es una lástima, ¿no? Bueno, en fin, yo lo tendría bastante en cuenta. Si os mola el rollo, si os molan los juegos de rol, si os molan los JRPG, tenedlo en cuenta, echadle un vistazo, porque merece mucho, mucho la pena este juego, ¿vale? Merece mucho la pena. Me voy a dejar el rompeplenos para el último. O sea, soy así. Para que vayáis ahí adivinando todos, porque de momento estos dos, seguro que los habéis adivinado prácticamente todos. Pero me voy a dejar el rompeplenos para el último. Porque soy así de malvado. Pero, en fin, tengo aquí un título que seguro que hay cierta persona que no sabe cuál es. Te envío un abrazo, Javi, enorme. Y bueno, pues un juego para PlayStation 4, exclusivo de PlayStation 4, de la primera jornada de juegos no de lanzamiento, pero de la primera jornada de lanzamientos para PlayStation 4. Voy a decir que es un título desarrollado por Sucker Punch y que es perteneciente a una saga que tuvo dos entregas anteriores en PlayStation 3. El 1, el 2 y este no se llama 3, pero sería la secuela, ¿vale? Sería la tercera entrega de esta saga que yo no he tenido nunca la oportunidad de jugar. Es un título que me faltaba. Y bueno, ya lo tenemos aquí por fin. Os puedo decir algo más. Sucker Punch, PlayStation 4, tuvo dos entregas en PlayStation 3. Facilísimo, ¿vale? Facilísimo. Facilísimo. Se trata de Infamous Second Son. Como digo, un título que me faltaba a mí en la colección. Le envío un enorme abrazo a Javi, que fue un regalo suyo. Y qué decir. Bueno, Infamous para mí es una saga que en su primer juego no me terminó de convencer. A mí en lo personal es un título que no me terminó de convencer. No sé, no me terminó de gustar en algunas mecánicas, en algunas funcionalidades, en algunas cosas. Sin embargo, el 2 ya me sorprendió más. Me pareció que el sistema de moralidad estaba mejor construido. El tema de misiones secundarias también estaba mejor llevado. El personaje de Cole estaba mejor trabajado, en mi opinión. En fin, noté un salto cuantitativo. El 2 lo disfruté bastante más que el primero. Pero no he tenido la oportunidad nunca de jugar a Infamous Second Son. Que como ya sabéis, tuvo por ahí una secuela también, una secuela, un DLC, una expansión, como lo queráis llamar. Que salió también en un formato físico, que tampoco tengo. Y bueno, pues aquí tenemos Infamous Second Son. Que como digo, no puedo deciros nada de él, porque como veis, fue un regalo hace nada. Entonces todavía lo tengo precintado, no he podido jugarlo. Y bueno, pues ahí está, Infamous Second Son. Que este seguro, segurísimo que lo habéis adivinado prácticamente todos, porque este era bastante sencillo. Y este también lo vais a adivinar todos, porque este juego ahora mismo está en boca de todos. Porque dije, de verdad, que es una maravilla en muchísimos aspectos. Por lo menos a mí me lo está pareciendo, porque bueno, en fin. Se trata de un juego que ha salido hace prácticamente una semana. Desarrollado por CyberConnect2 y publicado por Bandai Namco. Basado en una de las... bueno, en una no. Yo diría en la serie de anime más famosa de la historia. Yo diría que es la... por lo menos yo creo que es así. No lo sé, ¿vale? Puede que me esté equivocando. Pero creo que es la serie anime más famosa de la historia. Por lo menos yo creo que es así. Por lo menos en Occidente, desde luego, no hay un anime que haya tenido tanta influencia y repercusión como este. Estoy casi seguro de ello. En fin. Como digo, basado en una serie anime desarrollado por CyberConnect2. Publicado por Bandai Namco. Salió hace prácticamente una semana. Creo que no sorprenda a nadie que os diga que este juego de aquí... Además lo hemos tenido en el canal, ¿eh? Lo hemos tenido en directo, lo hemos tenido en gameplay, primeras impresiones, hemos tenido cazabugs. Dragon Ball ZK, claro. Lo estoy disfrutando. Llevo unas 40 horas jugadas ahora mismo. Y lo estoy disfrutando de verdad como un enano no. Lo siguiente. Reviviendo toda la sala Dragon Ball hay cosas realmente impresionantes. Pero realmente impresionantes en este juego. Yo diría que si sois fans de Dragon Ball o os gusta Dragon Ball, que no hace falta que seáis fan. Os gusta Dragon Ball. ¿Habéis visto Dragon Ball alguna vez? Este juego lo tenéis que jugar. Porque lo vais a disfrutar muchísimo. El cómo revive la historia de principio a fin de Dragon Ball Z. Es tremendo. El gran mundo abierto que se han creado. Lleno de cosas por hacer. De misiones secundarias. De coleccionables. De verdad. Es tremendo poder moverte. Volar hacia donde tú quieras ir subiendo nivel. Los elementos de rol están súper bien implementados. Es cierto que no es un juego de 10. Porque hay cosas que no están del todo pulidas. Es un juego, pues, yo que sé. Como lo que comenté en el vídeo de impresiones finales. Pues que a lo mejor, yo que sé. Hay modelados 3D que no están tan trabajados. Pero es que tener en cuenta el tamaño, la distancia dibujada que tiene el juego. Pues es tremendo. Al fin y al cabo es optimización. Y sobre todo es un juego que brilla mucho en su apartado gráfico. En ciertas escenas del juego. Es que es una recreación del anime. Hiper bestia la animación que tiene. En ciertas escenas. Sobre todo en los finales de algunos combates muy épicos. Por ejemplo, el final del combate contra Freezer. Es tremendísimo. Es tremendísimo lo que han hecho. En fin, en mi opinión un imprescindible. Brutalísimo. Una vez más, gracias a Bandai Namco. Porque bueno, esto como ya veis es una versión que me dio Bandai Namco para poder traerlo al canal. Lo estoy, de verdad. No estoy haciendo fosfato, pero lo estoy disfrutando muchísimo. Y me voy con el último. Me voy con el último. Que este es el que considero que puede ser un rompeplenos. Porque se trata de una saga que tiene nada más que dos juegos. El primero no es el juego más conocido del mundo. De Game Boy Advance. Que de hecho, desde aquí se ve. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Y qué deciros. Tuvo una secuela en GameCube. Pero el caso de esta secuela es que se quedó en Japón. O sea que habrá mucha gente aquí que no sepa ni que este juego existe a lo mejor. Puede ser. Porque es que tienes que conocer la saga. Tienes que haber jugado al primero para conocerla. Para empezar. Y luego pues interesarte por ella. Entonces pues yo qué sé. Caso peculiar. Como digo. ¿De qué se trata? Bueno. Pues como os digo yo. Como os doy pistas para que adivinéis este juego. Esa es la cosa. Se trata de un juego. Como digo. Originalmente. El original. El primero. Salió en Game Boy Advance. Y se trataba. De un juego. Vamos a decir. De puzzle habilidad. No sé si llamarlo así. Puzzle habilidad. Más o menos. Es que es muy difícil de describir para dar pistas. Básicamente. A ver si con esto os viene a la mente. Era un juego. En el que tú tenías que. Mover una nave. Del punto A al punto B. En diferentes pantallas. Diferentes niveles. Sin o recibiendo el menor daño posible. Es llegar. Llegar con vida. Básicamente. Del punto A al punto B. Y eran niveles así. Todo muy rollo puzzle. Pero también de habilidad. No puedo deciros nada más. No puedo deciros nada más. Os voy a decir que. Se trata de. Tenía muchas ganas de tener este juego. Es el único juego que me he comprado en. Vamos. Desde hace dos meses y pico. Se trata de Kururin Squash. Para Nintendo Gamecube. Como digo. Pues originalmente. Originalmente salido en Gamecube. Y quedado allí en Japón. Y que no ha tenido ninguna revisión. Y nunca se ha lanzado un accidente de ninguna manera. Lamentablemente. Porque. Como digo. Fue una sorpresa. El primero para mí. Fue una gran sorpresa. Que está por aquí. Es en Aranja Dime. Fue una gran sorpresa. Porque es un juego que. Yo ya lo he contado. Me regalaron junto a. F-Zero Maximum Velocity. Para Game Boy Advance. Que era el que yo quería. Y este fue una sorpresa. Que venía acompañando al otro. No sé por qué. Pero. Me gustó más. Que F-Zero. Que era el juego que yo quería. Que era el juego que yo esperaba. Y me vicio muchísimo. Me gustó mucho. De hecho. Tuvimos un vicio mingo. Hace bastantes años. Aquí en el canal. En el que estuvimos jugando al juego. Y comentando cosillas acerca de él. La verdad es que es un juego. Con mecánicas muy interesantes. Estaréis viendo imágenes. Pero básicamente. Es una nave. Que no para de rotar. Y escenarios. Pues muy laberínticos. Con muchos obstáculos de por medio. Es intentar pasar. Sin recibir daño. Que dices. Tú. Que tontería. Pues no sabéis el vicio. El vicio que causan estos juegos. Tremendo. De verdad. Súper disfrutable. Y Kururin Squash. Como digo. Pues es un título. Que siempre había querido tener. Siempre había querido tener. Porque Kururin. Kurukuru Kururin. En Game Boy Advance. Me gustó bastante. Me gustó mucho. Fue uno de los títulos. Que más me gustó. En el sistema Game Boy Advance. Y siempre había querido jugar a la secuela. Pero como ya sabéis. Se quedó en Japón. Pues era imposible. Era imposible jugarlo. Era imposible tenerlo. Pero bueno. Siempre lo he estado mirando. Y siempre por fondando esos precios. De 40. 30 y muchos. 50. Dependiendo del estado. Y todo ese rollo. Pero. Finalmente. Pues hace un par de semanas. O tres. Lo encontré por. 17 euros. Con envío gratuito. Y la verdad es que está en bastante buen estado. Bueno. No está perfecto. Pero está en bastante buen estado. Está completito. Con sus instrucciones. Su todo. O sea que genial. ¿No? Y como digo. Pues un título que me gustaría incluso. Traer aquí al canal. Y traer un gameplay. Yo sé que esto no lo vería casi ni Dios. Pero a mí me gustaría traerlo. Y probarlo aquí con todos vosotros. Porque todavía no lo he podido probar. ¿Cómo juega a juegos japoneses? Bueno. Pues esto igual os interesa. Con esto de aquí. Que se llama Freeload. ¿Vale? Con este disco. Tú lo metes en tu Gamecube. Básicamente lo que haces es meter este disquito. Al vuelo. Meter este disquito. ¿Vale? Básicamente en tu Gamecube. Lo carga. Y lo que hace después de cargar esto. Es que te permite leer cualquier juego de otra región. ¿Vale? Lo que hace es liberar la región. El bloqueo regional de tu Gamecube. Para el siguiente juego que metas. ¿Vale? Cada vez que juegues un juego tienes que meterlo. No es una instalación. Es decir. Pones el disco. Y pones cualquier juego de otra región. Ya sea japonés. Americano. ¿Vale? De donde sea. Y bueno. Pues esa sería la forma de jugar a Kurubu. 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 En fin. Juego como digo. Al que le tengo muchas ganas. Y hasta aquí. Lo que son los videojuegos. Como veis. Bastante escueto. Cinco juegos. Acostumbrados. Ya os lo digo. Acostumbrados. Porque esto va a ser así. A partir de ahora. Y tenemos aquí. Cuatro cosillas. Que no son videojuegos. Pero que están relacionadas con el mundillo. Que me gustaría enseñaros. Porque la mayoría de ellos. Han sido regalos. O de navidades incluso. ¿Vale? Y voy a empezar con esto. Que esto no hace falta que adivinéis. Para hacer pleno. El que haya adivinado estos cinco. Ya se ha hecho el pleno del episodio. Y os traigo aquí. Esto. Que fue mi regalo de navidades. De Vane. Y. Tremendo. Imprescindible. ¿Vale? Creando un héroe. De Zelda Breath of the Wild. Básicamente es un libro. Acerca de. Pues. Bocetos. Sobre el desarrollo. De Zelda Breath of the Wild. En el que. Bueno. Pues te incluyen. Más datos curiosos. Ideas descartadas. Bocetos. Pues ideas originales. Que luego no tuvieron lugar. ¿Vale? Pues para que os hagáis una idea. Es un libro tremendísimo. Que yo creo que todo fan de Zelda. De Zelda Breath of the Wild. En concreto. Pues debería. Debería tener. No tiene un montón de cosillas. Pero todo. Todo. Al máximo detalle. Todas las armas detalladas. Todas las armas. Todos los escudos. Todos los arcos. Todos los enemigos. Todas las localizaciones. Todos los objetos. Todo. Todo. Todo está aquí registrado. En este libro. Y la verdad es que es tremendo el asunto. ¿No? Digo. También hay muchos bocetos. Ideas descartadas. Que luego no tuvieron lugar. Por ejemplo. Bestias divinas. Que no se llevaron a cabo. ¿Vale? Tiene cosillas interesantes. Pues va a medos. Justo ayer acabamos Zelda Breath of the Wild en el canal. Para que os hagáis la idea. Es que todo. Todo está registrado en este libro. ¿Vale? Entonces. Para aquellos que seáis fans de Zelda. Desde luego. Es un grandísimo. Imprescindible. Porque es un libro tremendísimo. Es tocho. Es muy tocho. Como podéis ver. Es muy grande. Y lo podéis encontrar en cualquier lado. Me parece que cuesta 30 pavos. O sea. Lo podéis encontrar en cualquier lado. En cualquier tienda en la que tengan cosillas así. Yo que sé. Yo lo he visto en bastantes tiendas. Quiero decir. No es difícil de encontrar. O sea. Que si os interesa. Por ahí está. ¿Vale? Voy con esto. Que este fue el regalo de Navidad. Es el regalo de Reyes. De mi hermano. Que esto es bastante curioso. Y te le envío un abrazote a mi bro. Y me llamó mucho la atención. Porque bueno. Es la serie de Castlevania. De animación. De Netflix. Que ya sabéis que Netflix. Hasta donde yo sé. No suele editar sus cosas en formato físico. Sus vídeos. Sus pelis. Sus lo que sea. Sus series. No las editan en formato físico. Sino que están ahí en Netflix. Y ya está. Pero bueno. Pues resulta que hubo una edición en formato físico. En Blu-ray. De la serie de Castlevania. De la primera temporada. ¿Vale? Esta es la primera temporada. Los primeros cuatro episodios. La primera temporada completa. Parece ser que hizo una edición en formato físico. Y por lo visto. Solo hicieron. Por lo que me ha contado mi hermano. Mil ediciones. O sea. Mil unidades. De esta edición. Y mi hermano. No sé de dónde leches la sacó. Pero bueno. Pues aquí está. ¿No? En formato físico. La primera edición. La primera temporada. Perdón. De Castlevania. Serie tremendísima. Que si no habéis visto. Os recomiendo mucho. Os recomiendo mucho. Me parece una de las mejores adaptaciones de los videojuegos que se ha hecho. Vamos a decir. Al cine en general. Ya sea serie, película, lo que sea. De las mejores adaptaciones que se han hecho. De verdad que adapta tremendamente bien lo que es la serie. Bueno. Castlevania 3. Concretamente. ¿Vale? De verdad que muy muy bien hecho. El personaje Black Tepes de Drácula es tremendo. En fin. Recomendadísima. ¿Vale? Recomendadísima. Un abrazo para mi bro. Y aquí tengo pues un autorregalo que me hice en navidades. Que me llegó hace un par de días. Ha tardado un mes y medio en llegarme. Un mes y medio en llegarme. Desde Amazon. Y esto es por fanatismo de Resident Evil. Porque esto es una basura muy grande. Pero bueno. Quería tenerlas. Quería tenerlas completas. Y se trata de las películas de Resident Evil. Live Action. De Mila Jovich. De Paul Anderson. Que son tremendamente malas. Pero tremendamente malas. Me gustaría algún día traer un vídeo aquí. Pues hablando de. De por qué considero que son tan malas. Pero ya no es que sean. Que hay gente que llena. Tienes que verlas como adaptaciones. De un universo paralelo. Y tal. Si eso está muy bien. Vale. Si yo hasta ahí. Vale. Aún así son malas. Pero vale. Vale. Te compro el comentario. Pero el caso es que se contradicen las unas con las otras. Una y otra y otra y otra y otra vez. Cada vez carece más de sentido. Y es que cada película. Cuanto más avanza la serie. Cuanto más avanzan las películas. Es decir. Hay seis películas. Pues cada una es peor que la anterior. Y es que la última ya es un despropósito. Pero un despropósito lleno de fallos argumentales. Llenos de errores por todas partes. Lleno de fumadas. Que dices. Esto no tiene ningún sentido. Pero que le encuentras agujeros de guión. Pero muy grandes. Pero por todos los lados. Tremendísimo. Es horrible. De verdad. Son malísimas. Y yo le tengo bastante cariño a la primera. Porque es una película que a mí me hizo. El momento en el que se estrenó la película de Resident Evil. A mí eso no se me olvida. La ilusión que me hizo ir a verla al cine. Lo que la disfruté. Porque la disfruté muchísimo. Ver Resident Evil en el cine. Que era una de mis series de videojuegos favoritas. De todos los tiempos. Y vi la película en el cine. Y fue un estreno para mí tremendísimo. Fuimos todos los amigos del barrio a verla. Bueno. Una cosa tremenda. En fin. Es decir. Le tengo cariño. Es mala. Muy mala. Pero le tengo cariño. Pero el caso es que de todas las películas que hay. Es la más salvable de todas. Luego la 2 ya degenera mucho. Ahí se les empieza a ir la pinza. Y en la tercera ya dices. Venga. Hasta luego. Venga. Hasta luego. En fin. Yo que sé. Fallos de guión. Contradiciones entre unas y otras. Que dices. Pues en la 2 me cuentas. Que este tío que se llama Ashford. En referencia. Pero que no tiene nada que ver. Con un personaje de la saga. Ha creado el virus T para X propósito. Para curar a su hija. Y no sé qué rollos. Pero luego en la última película. Me cuentas que el virus T lo creó el Dr. Marcus. Y dices tú. ¿Y qué pasó con el otro que me contaste? ¿Ya lo borramos y no existe? O como. En fin. De este rollo todo. ¿No? O de repente. En fin. Son malísimas. Son malísimas. Pero yo como fan de Resident Evil. Pues quería tenerlas. Y por último. Esto. Que me trajo mi amigo. Que me trajo Doom. De América. De Estados Unidos. De la tienda oficial de Nintendo. Que me parece que está en Nueva York. Si no me equivoco. Y es un paquetito. De cartas Hanafuda. Que como ya sabéis muchos de vosotros. Nintendo. Entre otras tantas cosas que hacía. Antes de dedicarse a los videojuegos. Una de ellas. Y por las que más conocido eran. Era por hacer cartas Hanafuda. Que básicamente son unos snipers japoneses. Y bueno. Pues en este paquetito. Hay setenta y pico cartas Hanafuda. Setenta y pico cartas Hanafuda. Que yo sinceramente. No tengo ni idea de cómo se juega esto. No tengo ni idea de cómo funciona. Ni qué se hace con ellas. Pero bueno. La verdad es que por coleccionismo. Por... Pues está bastante guay. La verdad es que es un regalo bastante chachi. Mola un montón. Y no os las saco. De verdad. Porque sacarlas de aquí. Os pondré alguna fotillo que encuentre por aquí. Porque sacarlas de aquí. Madre mía. Esto es un puzzle la caja. O sea. Esta caja primero para abrirlas como un puzzle. Y luego viene con un paquetito de plástico. De que hay que sacarla. Y luego está el sobre de cartón. Donde vienen todas dentro. Que también. Es tremendo el asunto. O sea. Yo qué sé. En fin. Nintendo. Y bueno. La verdad es que mola bastante. La verdad es que como fan de Nintendo. Pues esto es algo que mola tener. Una cosilla interesante. Como digo. Os pondré una fotillo por ahí. Para que podáis ver cómo son. Porque tienen tela. Tienen tela. Porque vete tú a saber cómo se juega con esto. En fin. Tienen lo suyo. En fin. Espero que hayáis disfrutado. Agradeceros a todos vosotros. Que hayáis estado viendo el vídeo. A todos los que hayáis comentado. Los que estéis ahí. Pleno. Hecho pleno. Espero que hayáis muchos plenos. Que no os haya fastidiado mucho el pleno. Cool Ring Squares. Porque bueno. Tremendísimo el asunto de este juego. Que llevo mucho tiempo detrás de él. Y nada gente. Espero que lo hayáis disfrutado. Que lo hayáis disfrutado mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Hasta la vista. Chao.